¡Hola amigos! ¿Cómo están? Este es The Game Hunter, un nuevo episodio de Clash Royale. En este episodio les voy a aclarar algunas de sus consultas referente a la selección chilena de Clash Royale. Hice un vídeo, pero la verdad es que aún así llegaron preguntas y mi visión, como co-capitán y como miembro de la comunidad, es tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posible. Es imposible para mí responder 500 mensajes en Discord y en Twitter, porque la verdad es que me llegó un montón, montón de preguntas. Así que por eso decidí hacer este vídeo. Vámonos de inmediato a la primera pregunta que viene de Ariel. ¿La arena no importa? No, la arena no importa, pero obviamente tienes que poder entrar al torneo. Y obviamente creo que la arena 8 es lo mínimo que necesitas para poder entrar a un torneo. Esa sería la única limitación. Vámonos rápidamente a la segunda pregunta. ¿Cómo van a hacer si se une gente de otro país? No podemos manejar eso. Obviamente, si nosotros avisamos en Twitter y avisamos en Discord, que ahí vamos a poner el nombre del torneo y también la contraseña. Obviamente va a entrar gente de otro país, pero la idea es justamente después verificar los primeros lugares y saber de qué países son, ¿ya? Y a partir de eso, solamente los chilenos que queden en los lugares más altos van a poder pasar a la siguiente ronda que es de grupos. Por eso, nosotros, cuando estén participando, es importante que sigan Twitter, mi cuenta, la cuenta de la selección chilena y también que estén metidos en Discord de la selección chilena. Y también hay un email, tenemos un email también de la selección chilena que está en la descripción de este video y la del video anterior para sus consultas en este tipo de cosas cuando clasifiquen. Ya, la cuarta pregunta, ok, la tercera pregunta creo que es. La tercera pregunta dice, ¿no tengo Twitter? ¿Podrían avisar por otra parte? Como les dije anteriormente, vamos a también avisar por el servidor de Discord. La comunidad chilena tiene servidor de Discord, así que vayan para allá. El link va a estar en la descripción de este video. Vámonos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo es la otra fase? Bueno, ya les he dicho anteriormente que es una fase de grupos. Todo depende de cuánta gente quiera participar, es cuántos torneos vamos a hacer y cuánta gente vamos a tener para la segunda fase. Así que lo que yo les recomiendo, chicos, preocupense solamente de clasificar ahora, ¿ya? Después se preocupen de la segunda parte. No se preocupen de eso ahora porque la verdad tiene que tener toda la atención en recién poder clasificar la primera, pasar la primera fase antes de preocuparnos la segunda. No saltemos rapidito, ¿ya? No seamos como, como se dice, como saltamontes y empezar a pasar etapas que no son necesarias. Nos vamos a la siguiente pregunta que viene. El Diego me pregunta, Janta, yo soy de 4400, 404 copas. 4400 copas. ¿Tendría al menos alguna oportunidad? Bueno, no depende de las copas, como ya lo dijimos anteriormente, depende de tu nivel de juego. Así que aunque tengas tres mil o si tiene cinco mil, bueno, eso no va a hacer diferencia. Si logras clasificar dentro de los torneos que estamos organizando, vas a poder pasar a la siguiente fase y quizás puedes ser miembro de la selección chilena. Pregunta número 6. ¿Debo ser mayor de edad para estar en la selección? No, 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 no. Esto no trabaja como el Crown Championship que está haciendo Supercell. Ok, aquí no tiene, no importa la mayoría de edad. Si es que tienes diez años, cinco años y juegas Clash Royale, puedes ser parte de la selección. Si tienes tres mil años, ocho mil años, también puedes participar. No hacemos ningún tipo de discriminación. Lo que sí es importante es que tengas la madurez para entender lo importante que es esto. He dicho importante como veinte veces, pero necesito que se graben esa palabra. Tienen que ser muy responsable. Aquí están representando un país. Así que como te digo, no importa. Por ejemplo, fácilmente puede llegar alguien que tenga cincuenta años y realmente no se preocupa ni siquiera de aparecer en entrenamiento, lo amistoso. Ese tipo de jugadores no lo necesitamos. Así que la edad no es el problema. Necesitamos, como le digo, compromiso, madurez y que se den cuenta lo que están haciendo porque aquí van a estar representando a todo un país. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, en las competencias a nivel mundial, ¿va a ser presenciales o desde la casa? Por ahora todo es desde la casa, chicos. Ya, por ahora todo es de la casa. No sé lo que vaya a pasar más adelante. ¿Quién sabe? Quizá va a llegar un momento en la vida, en el nivel que Clash Royale va a estar a nivel mundial para hacer toneros presenciales de selecciones como un mundial. ¿Quién lo sabe? Eso puede pasar, pero por ahora no es el caso. Estamos buscando jugadores para que jueguen lo que se viene ahora. Viene el Sierra World, el nuevo mundial. También van a ser van a haber competiciones de tipo latinoamericano y por eso estamos buscando jugadores. No se preocupen de ese tipo de cosas porque todavía no hay nada, nada, nada visto en tipo de torneos de selección presenciales. Por ahora todo es a través de En Línea desde la casa. Próxima pregunta. Tenemos por acá. ¿Qué pasa si voy en Arena 8? Ninguna legendaria y soy bueno. ¿Se podrá? Bueno, claro. Si crees que es tan bueno para poder jugar sin ninguna legendaria y tiene las condiciones. Pero por supuesto, aquí como te digo, no se hace ningún tipo de discriminación. Aquí todos los jugadores tienen su oportunidad. Mientras participen en los torneos, tienen la chance de poder entrar y representar al país. La otra pregunta que tenemos rápidamente. ¿Cómo se comunican conmigo si llegará a terminar en uno de los lugares de clasificación? Bueno, para eso está el email. Para eso está el Discord. Para eso está el Twitter. Todas esas cosas van a ser importantes. Por ahí nos vamos a comunicar para justamente avisarte qué es lo que pasa ahora, cuál es la segunda fase, cuándo se organizan esos torneos. Y nos vamos a la pregunta número 10, creo que son. No tengo Twitter, pero voy a ver cómo hago los... Si es que voy a transmitir los directos, más que nada. Esa es la pregunta. Bueno, yo no voy a poder transmitir todos, pero yo sí voy a financiar algunos de los torneos para que ustedes puedan seguir jugando. Así que voy a organizar algunos de los torneos para la fase clasificatoria. Y eso van a ser transmitidos. Espero que esta semana que viene vamos a empezar a hacer eso. Y la última pregunta que me llegó hoy, de verdad es que la vi por muchos lados. Y bueno, tengo que contestarla. Me acaba de llegar una pregunta. No sé quién es este tipo. Dice, ¿Por qué Janta es tan guapo? Ahí, lamentablemente, no puedo responder. No sé qué responder, chicos. La vida me hizo así. Yo hago lo que puedo. Y la verdad, este es puro troleando al final. Pero bueno, la idea, chicos, es que entiendan de que esto es un proceso. Es muy difícil poder coordinarlo todo. Por eso se está haciendo de esta forma. Por eso mucha gente puede decir, oye, pero es que los torneos no determinan nada. Bueno, lo que pasa es que de otra forma es muy, muy, muy complicado. ¿Cómo podemos hacer un filtro de todos los jugadores que quieren participar? Porque son muchísimos. Son muchísimos. Por eso hemos decidido que la primera parte va a ser con torneos y después va a ser con fase de grupos. Ahí van a poder demostrar que realmente son y tienen la casta para poder representar a Chile en los torneos internacionales. Amigos de Game Hunter, no se olviden de darle like al video, no se olviden de suscribirse y poner sus comentarios en la sección de abajo. Así que tienen alguna otra consulta, pónganla ahí y voy a tratar de hacer otro video si es que es necesario. Pero yo creo que hasta ahora tenemos absolutamente todo claro en la sección de abajo. Van a estar las cuentas de Twitter de todos los del capitán y todos los subcapitanes. También el email de la selección, el servidor de Discord de la selección, que a todo esto se me preguntan qué es Discord. Discord es un programa de comunicación como el Team Speaker, que era en el pasado. Eso, Team Speaker, Team Speak, como había en el pasado. Así que Discord lo que se está ocupando alrededor del mundo. Así que tienen que tener que ponerse al día chico con la tecnología, ¿ya? Discord es el servidor y hay una comunidad chilena y estamos todos en contacto, se van a avisar ahí todos los torneos y contraseñas y también Twitter, chicos, ¿ok? Nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!